Ahora sí continuamos con Fabiolita y ya está con su bebé, Chayco. Oye, ¿se han hecho química? ¿Han hecho un pata? ¿Qué barbaridad? Besos y besos. Se está comiendo la mitad de mi blusa también. Su boquita, eso sí, su nájalo. ¡Ay, sí, está mordiendo! ¡Qué lindo! Ya es Chayco, definitivamente. Oye, Fabiola, vamos a seguir recibiendo llamadas y además tienes muchas cosas que contarme respecto al show. Y tenemos en línea a Patricia de Chosica, fíjate. Patricia, ¿cómo estás? Hola, Lorenita. Llamaba para saludarte y a la vez para saludar a Fabiolita de la Cuba. ¿Cómo? Ahí está Fabiolita, pregúntale lo que quieras, coméntale algo. Vecina, porque yo he vivido en Chacarayón. No sé si Fabiola te recuerdas de mí, del colegio, soy compañera de la promoción. ¡Patty Ceballos! ¡Ay, Patty, por el amor de Dios! ¿Cómo no? Oye, ¿cómo se te acuerdan? ¡Qué linda! Con razón cuando dijo Chosica, dije, ¡ay, cómo estás! Un beso. ¿Cómo no? 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 ¡Ay, tú eres enorme! ¿Cómo estás tú? Para felicitarte por toda tu trayectoria artística y a la vez para hacer una preguntita. ¡Sí! ¡Ay, ya! ¡Escúchame! ¿Te volverías a casar? ¡Ah, mira! ¡Las otras entrevistas! ¡Patty, yo no me casé nunca y tampoco está en mis planes de vida casarme, pero sí compartir mi vida con alguien, claro! Oye, una cosa, Patty, ya que estamos en confianza, ¿cómo era Fabiola en el colegio? ¡Ah, y era muy dulce! ¿Te acuerdas, Fabiola, cuando esa, no sé si te acuerdas de esa canción cuando cantabas en el retiro? Porque Fabiola cantaba en el colegio. ¿Ah, sí? Sí, es cierto. ¿Qué canción? ¿Ah? ¿Cuál es la que te acuerdas? Esa yo creo, que cantábamos en el retiro. ¡Ah, yo creo que hay un Dios y me pregunto! ¡Ah! Porque los hombres, sí, es una belleza. A ver, me acuerdo mucho, pero sí, sé cuál es, claro. Oye, Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso grande para ti. Patty, un beso inmenso, de verdad, y gracias, gracias por llamar, qué linda. ¡Gracioso! ¡Una de la mañana tuya! ¡Qué linda, sí, de la promo! Oye, tenemos otra llamada, Rosa de San Martín. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola, Norelita, qué gusto saludarte. Ay, de igual manera, Rosa, me encanta cuando... Como de tu guapa. Ay, gracias. Muy bonito el cabello largo. Gracias, Rosita. Mi plata que me cuesta. No me digas. Es un feliz día de la madre, de repente y después no puedo comunicarme con ustedes. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más para Fabiolita o era para saludarnos por el Día de las Más? Para Fabiolita también. Gracias, muchísimas gracias. Como tú eres guapa. ¿Y tú eres mamá también? Sí, madre de tres hijos. Ay, entonces pasa... Muchas felicidades, que Dios te bendiga, que tengas un bonito Día de la Madre. Gracias. ¿Ahora que soy mamá otra vez? Muy bien, un beso, Rosa. Bueno, pero cuéntame un poco más de este show que traes canciones y momentos. ¿Qué nos ofrecen en esta oportunidad? Bueno, es un show peruano internacional que hacemos en el Auditorio del Colegio Santa Úrsula, este 12 de mayo a las 7 y 30 de la noche. O sea, un día antes del Día de la Madre. Como para recibirla. Sí, así que los esperamos a todos para disfrutar de este espectáculo de música y danza peruana y un poco de música internacional. Vamos a hacer un tema que se llama Canciones y Momentos, justamente que es de Milton Nacimento. Chaikogi se está comiendo el individual, no importa. Y bueno, las entradas están a la venta en teleticket de One y de Metro. Así que no falten porque es un espectáculo con 70 artistas en escena y en un lindo auditorio como es el Auditorio del Colegio Santa Úrsula. Tenemos una llamada más y es Lilian de San Juan de Miraflores. Hola Lilian, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo te va? Una alegría, mire. ¿Cuánto tiempo quería llamar? Pero estaba nerviosa. No, es que por eso no marcaba bien. Estaba nerviosa. No, y lo que me alegra es con la señorita, la señora Fabiola de la Cuba. Linda. Ay, señora, gracias. Soy una madre de familia. Tengo 60 años, recién cumplido. Y me siento muy feliz porque la veo y veo que es una persona sencilla, como se muestra en su programa que pasa en el Canal 6, disculpando que lo diga. Pero muy lindo su programa, trae un programa que nadie pensaba volver a ver, ¿no? Siempre ella busca lo inédito, lo que está, lo bueno, pero lo inédito, ¿no? Ahí está. Me da mucha alegría haberla conocido, felicitado y que Dios la bendiga toda su trayectoria. Muchas gracias, Lilian. De verdad, muchísimas gracias. Qué linda. Un beso inmenso para ti. Tú súper fan, ¿eh? Un beso inmenso. Muchas gracias. Bueno, pero ahora quiero que me cuentes sobre eso porque es la primera vez para todos los fans de Milton Nacimento en Lima. Sí. Es la primera vez que llega este brasilero maravilloso. Milton Nacimento para mí es una de las figuras más representativas de la música popular brasilera. Como mucha gente sabe, yo he vivido en Brasil, ahí ha nacido mi hija, entonces he crecido escuchando música brasilera, Dios mío, añísimos, desde mocosa escuchaba música brasilera. Y bueno, es la primera vez que nos animamos, digamos, a través de nuestra productora a traer un artista y en esta ocasión para mí traer a Milton Nacimento es como empezar así como con una energía muy positiva en nuestras vidas porque él es un ser extraordinario y un músico, bueno, extraordinario también, musicazo, cantante, compositor, cumple 50 años de vida artística. Ah, mira, increíble. ¿Y cuál es la canción brasilera que más te gusta? Ay, un montón, pues, pero el himno del Brasil es Garota de Ipanema, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Ahí está la garota, pero de Panamericana. Oiga. ¿Qué Panamericana? La garota de tu Panamericana. Sí. Acá llego con más regalitos para Fabiolita. ¿Con un gato? O sea, no. Tengo un mouse, un mouse, un gato. Esas son sus pollas de vía chocolate. Ay, qué rico. Que parece que viene con chocolate, pero con pollas. Uy, ¿y eso le podemos dar al conejo o no? No. No come todo tipo de plantas tampoco, ¿eh? Unas florcitas para... Fabiolita de la Cuba. Ahí está, pero ella está... Ay, yo te la agarro. Ella está fascinada con el conejo. Pero aparte de eso, lo estoy cuidando porque no se vaya a desbarrancarle aquí. No, claro. De verdad. Gracias por las flores. Muy bien, no. ¿Puedo darle pasito al conejo? No. Hay flores que son buenas para ellos, pero no todos. Lechuga, zanahoria, conejina. Bueno, mi conejito comía de todo. Pero les encanta el dulce y el dulce sí. Del dulce sí hay que curarlos. Pero el mío comía todo. Como nosotros somos vegetarianos, lo hemos saltado de carne de soya. Ah, qué gracioso. Quisiera hacer con los colores. Sí, para comer también verdura, adelgazar, Dios mío. Gracias, Rabia Chocolat, por el obsequio. Y de verdad, no te puedo decir sin regalarnos otro tema. Bueno. Me encantaría escuchar algo así, criollito también, algo peruano. Claro que sí. ¿Te parece? Claro que sí. Puedo hacerles... Va a cantar con el conejo. ¿Dónde está? Voy a hacer... Y la canasta... Ahí está. Ahí se va a su mamá. Espera. Mira, no está hecho ya. Ya la mente. Se olvidó de la entrevista. Fabiola, ¿quién es su conejo? ¿Quién es su casa con su conejo? Lorena, voy a hacerles muñeca rota, ¿sí? Ajá. Voy a hacerles muñeca rota, que es un tema de Joaquín y Serafina Quinteras. Que, bueno, es con mucho feeling para todos ustedes. Y de verdad agradecerles también, por supuesto, a los músicos. Anda, Fabiola, gracias. A poco, a Anderson y a Luis. A los tres chicos de nuestro elenco, muchísimas gracias. Y yo antes de que se prepare, Fabiola, quiero recordarles que este 13 de mayo en el auditorio... No, 13 de mayo, es el Día de la Madre. Por eso el 12 lo celebramos con Fabiola en el auditorio de este... El Colegio Santa Úrsula. En el Colegio San Agustín, a las 7 y... Santa Úrsula. Ay, Lorena. Ya mejor no te ayudo, no te ayudo. Dilo tú, Fabiola. Es este 12 de mayo en el auditorio del Colegio Santa Úrsula. Los espero a todos. Las entradas están a la venta en Teletiquet de One y Metro. Es a las 7 y media de la noche, un show con 70 artistas en escena. Ronnie Campos, director del Perú Negro, nos acompaña con parte de su elenco. Nos acompaña también una hermosa agrupación Raíces del Perú, de Chepén. Bueno, va por ustedes. Gracias, Fabiola. Gracias a ti, Lorena. De verdad. Y ya no me das propaganda, Lorena. No te hago, no. Tú solita. Vamos con muñeca rota, gracias. Muchachita ingenua, pero los ojos negros no eres ni siquiera. La sombra de ayer, hoy vives un mundo de desilusiones, envuelto en la niebla de tu atardecer. Me parece verte con tu traje lila y tu sombrerito de flores extrañas. Siento el tercio pelo de tus marimoñas, mucho menos suave que el de tus pestañas. Recuerdas la vida, nos unió un instante y la misma vida trazo dos caminos. Tú trepas la cumbre de los desengaños, yo bajo la cuesta de los desatinos. Muchachita ingenua, seguiré admirando el muy gracioso que había en tus dengues. Y te veré siempre con tu traje lila, con tus marimoñas y tus peren delincuentes. Muñeca, muñeca preciosa, que fuiste un conjunto de miel, nieve y rosa. Muñeca, muñeca divina, era una cascada tu voz cristalina. Muñeca, muñeca, muñeca preciosa, que fuiste un montón de mis dedos. ¿Quién deshizo el alma de tus prendeques? ¿Quién? ¿Quién quebró tu espejo? ¿Quién? ¿Quién rasgó tu nota? La tristeza de tus desencantos Toda una tragedia de muñecas Rota ¡Bravo! ¡Bravo, Fabiola! ¡Bravo, Fabiola! ¡Bravo, Fabiola! ¡Bravo, Fabiola! Gracias, Fabiolita, gracias Lorena, gracias Con tu conejito De verdad, somos felices Me voy feliz yo Muchísimas gracias a ti Muchísimas gracias a ti Y a toda la producción de ustedes Son de verdad un encanto Y... Gracias por todo De verdad, gracias Es un lindo día de la madre, de verdad Están bien, ustedes también Gracias